Hoy, por su cuarto aniversario del potrillo intomable, la delegación de Bolivia, encabezada por Majo Rioja, aquí están las chicas bonitas. Saludando a Majo, Majo en tu cintura, saludando a Cristian Carizaga y saludando a Julio Boligana. Saludad chicas, saludos, saludos. Aplausos, papacito galleros, señores de la mano, un buen, un buen, un buen, un buen, un buen, un buen. De todos los países, vecinos, hermanos, en miro, tanto a su hija, para la hija maravillosa, a toda la gente buena, que te quede ver, que te estima. Aquí está tu fanática, aquí está Perú, aquí está el calooso, aquí está la tía, aquí están las chicas. Los compañeros de Jerez con Peace,igtadas, activas, bajó y saludos. Y, señoras y señores, con la mano salida de Santos, Santa Clarizaga, saludos al público Majo. Hoy, es tan chiquita, un chiquita, y la chiquita, por supuesto que presenta con su bantera, señoras y señores, a la möta, con el país de Rangers, el país de la tía, que la comida высtera. Hoy, es tan chiquita, canizaga, y salta mamá de Obs dryer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!